Hola, ¿alón? ¿Qué es el día? Ya, ya. Ya dentro del hospital, las hermanas se están ayudando a cuidar y limpiar a los enfermos. Es una época difícil, no hay mucho dinero para mantener el calor, no tienen muchas medicinas. Las hermanas tienen muchísimo trabajo ayudando también a los mánicos. Vivan las redictosas, porque nos cuidan mucho. Es emocionante y tanta ayuda. Nunca olvidarán lo que estáis haciendo por nosotros. Tenemos que limpiar los gases por la noche, no tenemos muchos. Ya hay tantos enfermos que no tenemos tiempo para descansar. Vamos a darnos prisa y dejarnos todo antes de la cuchara de los niños. La anfitriera, la madre María de la Franja, os acompañará a los médicos en el día de hoy. Buenas tardes. Oye. Ma'amaría, ¿cuál es el que sí tiene pie? De acuerdo, don'tor. Primera, atención. No, no hay nada al lado. Ay, quem se van. Atención, bien. Todo bien, ché. Bien. Gracias a Dios que nos han ido a las hermanas para que nos ayuden. Virgen del Pilar, acuérdate de nosotras y danos fuerzas para ayudar a los enfermos. Me duele mucho la cabeza, necesito agua. Gracias.